Reacción en Cadena Las decisiones para los consejos, como un buen consejo, ¿no? Como una medida, digamos, paralela a lo que es el cuerpo técnico, pero que iban a estar, según lo que se dijo en aquel video, muy cercanos a la toma de decisiones de la Selección Nacional Mexicana. Pues resultó ser una mentira y ser verdaderamente una tomadura de pelo, ¿no? Porque se anuncia con bombo y platillo ciertos personajes y estos personajes, de inmediato uno de ellos da a conocer que ni habían hablado con ellos, el caso de Ricardo Antonio Lavolpe. Más allá del protagonismo que tiene Ricardo Lavolpe, que sí le gusta mucho el protagonismo, pero que también tenía mucha razón en el fondo, cuando tú vas a ser consejero de algo, lo importante es que te hagan caso, ¿no? Y que no se tome, como lo decía hace algunos días, y se pitorreaba, Enrique, veas de mí, tomar un café en Wings, ¿no? No, de nada te sirve tomar un café en Wings con un experto como presidente de la federación, en este caso Iván Cisniega, para que te comunique Carlos Puyol, que no tiene la más remota y estúpida idea del fútbol mexicano. Fernando Hierro, que estará más preocupado por el tema de Chivas, ¿no? Que por realmente la Selección Nacional, de lo poco que aportan, apocan poquitito a la Selección Nacional los de Chivas. De Javier Aguirre, que debe estar más preocupado por el Mallorca, y que seguramente no tendría ninguna reunión, más que por Zoom, en el Wings seguramente pondrían un iPad para poder ver a Javier Aguirre, ¿no? Porque no había de otra. Y yo creo que sí se tendría que tener un consejo donde sí se puedan hacer cuestionamientos, donde sí se pudiera hacer este tipo de consultas y de profundidad de temas. El señor Cueva, que no se sabe quién es, pero que va a estar dentro de la logística y del mundo de las fuerzas básicas mundiales, ¿no? Para poder desarrollar futbolistas. Es un ridículo la Federación Mexicana de Futbol. Es un ridículo haber anunciado algo que no estaba ni firmado ni pactado. Y después dar a conocer un comunicado, en un comunicado, una lista de lo que va a ser un consejo de expertos y lo que no puede hacer un consejo de expertos. Y dentro de lo que pueda ser, eso es irrelevante. Lo que es relevante es que hay una serie de puntos donde no se van a meter las convocatorias, pero no van a cuestionar al técnico, pero no van a hacer eso. Entonces, ¿qué es? ¿Un consejo que le va a dar un taller, un taller, porque hablan de talleres, a Ibarcis niega para que aprenda de fútbol? Es eso. Es eso. Porque también trasciende que ahora para la primera convocatoria y para la segunda convocatoria y para la tercera convocatoria y seguramente para la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la octava, que va a ser la más importante, que va a ser para la Copa América. Jimmy Lozano tiene que mandar la lista para el visto bueno, para que le palomee la lista en la Federación Miquel del Fútbol. El presidente, que no sabe de fútbol, tendría que palomear eso. ¿Y dónde está Julio Davino? Julio Davino, que no le preguntaron acerca de la decisión de correr a Diego Coca. Este Diego Davino, que no le preguntaron la decisión de poner a Jaime Lozano en primera instancia como interino, que no fue consultado para los partidos amistosos contra Ubequistán, Australia, Ghana y Alemania. Ese es el director deportivo que realmente necesita la Federación Miquel del Fútbol. En este afán de comunicar y de protagonizar, muchas veces se pierde la profundidad. Y la profundidad me parece que está en eso. Está en eso. Iniciamos. Wreck. Reacción en cadena. Homenajeando, acá está, al Toro Valenzuela. La verdadera estrella del deporte mexicano, que nadie lo peló el pasado viernes, que nadie lo peló. Y que es verdaderamente monstruoso. Ya quisieran muchos futbolistas, ya quisiera Hernández, ya quisiera Marquez, ya quisieran muchos ser lo que es y lo que ha sido don Fernando Valenzuela. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.